¡El peluca sabe! Gracias Vamos a tirar, chicos Bueno, este video es súper épico, hermanos Estoy bastante feliz ¿Por qué? Porque hoy es un día especial Ya que todos estamos vivos Y tenemos salud Así que ¡Qué hermoso! Así que comenta aquí abajo, crack ¿Qué le estás pidiendo al niño? Dios, quiero saber Y pues, chicos Venimos con el reto del día de hoy Quiero que ustedes adivinen la escopeta A ver si pueden adivinar La escopeta, cracks Y bueno, chicos Si crees que es la M1014 Deja tu like Si crees que es la M1887 Comenta Y si crees que es la Spaz Compártelo con un amigo Así que vamos a ver ¿Cuál es, cracks? Estoy hasta nervioso, te lo juro Pero bueno, cracks Como vieron en el título Hoy iremos ¿A dónde? A hacer algo muy épico, chicos Y es que Garena me mandó algo insanity Como están observando, chicos Me mandaron la katana Domo de nieve Que se ve Uy, guapísima, hermano Es hermosa Ese aspecto Me encanta Luego por aquí La mochila Muerte nevada, mi hermano Que alas tan más épicas Y sabrosonas, cracks Sabroso Me encantaron estas alitas, eh Y cracks Tenemos también la nueva Oz De la nieve Uf Para ser el duende Verde El papá noel El todo El elfo Ídolo Máquina Artista Y cracks Lo mejor Es que Me mandaron Este paquete Trineo, hermanos Y esto tiene Una nueva animación Un emote Insanity Así que les voy a enseñar El emote Para que vean Cómo se ve Y pues para también Vamos a ver Cómo reaccionan Las interesadas Y todo eso Ay, bueno, así sí Así que cracks Vamos a obtener Los nuevos regalos De papi Garena Y le vamos a obtener Chicos Uy, papá Lo abrimos Uh, mira, mira El emote, cracks Ahora sí viene lo chido Mira lo que va a suceder, cracks Oh, my God Esto va a ser épico, papu Mira, mira, mira Hola, bestia, crack Qué épico, hermano ¿Entonces no me van a regalar nada? Vamos a ver Cómo reacciona la gente Cuando entre a mundo Cuando los sorprenda Con esta nueva Y épica Animación Y emotitud Insanity Así que vamos a ver, chicos Vamos a entrar A escuadras de mundo Mira, Fernando Ay, ya no existe Una eternidad Más tarde Peluca, muchachito Yo, pues, muchachos ¿Todo bien o qué? Ay, no Peluca, saca No, una captura Eso también me lo solicitó Oye, Yuki Eres mi héroe Yo, hermanito ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo bien Vamos a casar interesados, bro Uh, Rosy Me agrada este chico Y Sanity, bro Hoy voy justo por las interesadas, hermano Vamos, vamos por ellas Vamos por ellas Vamos a darle ¿Quieres casar a todas las chiquibabies? Obvio, sí Obvio, sí A llevar chiquibabies A las mamacitas Uy, qué lindo, bro Este es de los míos Re insanity, hermano Re insano, bro A ver, a ver Ahí les voy a mandar un dinerito, bro Cógelo, cógelo, bro Ahí te va Cógelo Ay, güey Mucho, bro Gracias, mira Tengo un cuidado Dale, papi Todo bien ¿Qué pasa una hora Entre el amiguito loco? Ey, qué papacitos ¿Alguien pidió un papá Noel o qué? ¿Qué? No, no, no Eso ya es pasarse de cabrón Me sacaron ¿Qué eres un malvado? Ey, qué papacitos ¿Alguien pidió un papá Noel o qué? ¡Sí! Choplame un huevo ¿Qué dijiste? Ay, ay Ya me encabroné ¿Qué? Toda la gente está grosera en Navidad ¿Qué está pasando, loco? ¡Espíritu navedaño! Oh, man Es una cosa horrible A ver ¡Que viva la Navidad! ¡Quítate tú! Ey, qué opos papacitos ¿Quién pidió un papá Noel? No, no, no Ese vato es un influencer, güey Ey, ¿qué dijiste, bro? Todo bien o qué, papi ¿Qué se pasa? Ay, ven acá, ¿tú dónde eres? ¿Dónde soy? Soy de Perú, hermanito Uy, sí De Perú Ay, eres Perú y está en esta religión ¿Eso qué? Soy de Perú Pura vida, mae Exactamente igual Perú no es sur No, chamo Perú es Estados Unidos ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota ¿Dónde pasas? No, en Perú, Estados Unidos ¿Ustedes no conocen Perú o Estados Unidos? ¿Tú haces de la b***a? Yo soy de México Uf, qué rico, bro ¿A usted le gustaría ganarse un salchichón portuano? ¡Ah, qué rico! Ando obsequiando de Navidad Salchichón portuano, hermano Si quieres echarle limón también Ay, el limón le entra a Ricky, bro Si quieres le echo a mi bolsito Pa' que te arda el trato Al p***o, también le he echado sal y pimienta Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Uf, bro ¿Y la polvo está aquí en juego, bro? ¿Qué tal tú? ¿Qué? ¿Cómo? Polvo está aquí en juego Algo tranqui Oh, tranqui Será pa' partir El p***o No sea grosero, señor Uy, papi ¿Qué? ¿Hacemos un botcito versus tres águilas blancas o qué? Hágale, hágale Uy, eso me gustaría, ¿eh? Darles piso rápidamente, hermano De one, de one, de one, tranquilo ¿Se aguantan cinco ronditas? Sí, sí Yo creo que no, ¿eh? De más, de menos Tengo la PC perra insanidad, hermano Todo a la cabeza Hágale que mi panelita De una, papi Voy a ir a hacer la sala, pues Yo nunca me devuelvo por allá Hasta nunca Ey, qué pasó, cracks ¿Pidieron a un Papá Noel o qué? Necesito reggaeton Un like ¿Qué, bro? ¿Bro, no tienes el espíritu navideño o qué, hermano? Estoy cansado del mundo De la gente ¿No te gustó mi entrada? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, bro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están tirando, ah? ¿Qué, güey? ¿Qué? Dije el peluca Sí, soy, sí, soy Sí, bro Es el peluca, hermano ¿Qué tiene el pinche peluca cali... ¿Peluca caligari o qué? Sí, el peluca caligari, bro Es que entré Insanidí Diciendo que si quieren regalo Y me tratan mal Oh, sí, bro Sí quiero regalo Pues lo siento No es mi problema Claro, bro Estamos obsequiando el salchichón portuano Ah, gracias Ni siquiera tuve que pedírselo ¿Sí te interesa, bro? ¿Tienes servicio a domicilio a lo más turbas, por favor? Ah, ¿y quieres que lo envíe a domicilio a Chupamestepenco? No, a lo más verdes, por favor Yo te lo llevo hasta allá, hermano, ¿eh? Eso es de gente muy cochina ¿Te le echó sal y limón? ¿Y pimientica o qué? Sí, sí ¿Para que arda al entrar? ¡Ay, mi polita! ¡Ay, qué joder! Y bueno, chicos, ya estamos por aquí en entrenamiento A ver si cazamos a una interesa ¡Uy, bro! Mírala, 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 bro Le voy a poner hola, mami A ver qué me dice Crax Hola, bebecita ¡Bebecita! ¡Bebecita! ¡Bebecí! ¡Ay, se fue, bro! Bueno, bueno, aquí hay otra, ¿eh? ¡Uy, esa está linda, bro! Mírale ese pelito tan insanity ¿Será que tiene salchicha, hermano? Corren mucho, ¿eh? Corren mucho, ¿tienen salchicha o son muy bellas? Natalia ¡Ah! No, 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 no tiene salchicha Solicito enviar a Natalia, a ver Ey, Natalia, no huyas de mí Quisiera conocerte Tengo tantas ganas de decirte cosas lindas Natalia, ven A ver, la vi Ahora sí, ahora sí, viene, 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 crack La traigo muerta Ahora sí viene lo chido, hermano Solicito enviar a ver si me acepta ¡Acepto, acepto! Le voy a decir ¿Vamos al lobby a hablar o qué? Vamos al lobby a hablar A ver, Natalia, vení, pues Natalia, no te hagas la difícil, mi amor Vamos cosito rico Creo que sí, ¿eh? Uy, bro Creo que quiere venir conmigo A ver, ¿qué cree que se me va a salir? Si me sigue Natalia Se llama Natalia, ¿eh? Ey, qué opos, mamacita Ey, qué opos, bebecita ¿Está bien o qué? Sí, estoy bien ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Colombia Oh, qué rico ¡Qué rico, papi ¿De qué parte? ¿De Medallos? De Palmira ¿De Palmira? ¡Ay, yo también! Es el destino Ay, no puede ser Sí, centro comercial llano grande ¡No! No, en serio Eres un de Palmira Ay, qué rico Ay, se conocen en la vida real Sí Ay, qué rico Y yo buscando novia, bebé ¿Pero ustedes de qué equipo son? ¿Del Cali o del América? Del América ¡No! ¡Ay, no! Ay, lo otro ¿Qué equipo es? Dani Ay, yo también, bebé Almas gemelas Coincidencia O destino No puedo creerlo Dios Me estás poniendo todas las guías en el camino Agradecido con el de arriba ¿Les gustaría ir a ver Spider-Man o Wey-Hun? No Sin que les metan el spoiler Sí, yo la recuerdo en el carro y la llevo Me suena a monte ¡Jamás! No, no, jamás Uy, no, chico, serio Sí, señor Virgen hasta el matrimonio ¡Tengo a Dios de mi lado! A mí esas cosas de hacer el delicioso No me gusta Ese es un verdadero hombre ¿Pero ustedes qué? ¿No les gustaría tener un novio aquí en el freebie en caramelo? ¿Qué, Akira? ¿No estás buscando un dúbito ahí que te ayude a subir heroico? Un tamal mal envuelto yo ¿Quién? Yo ¿Por qué hice eso? El físico no importa lo que importa del corazón, mi amor ¡Es hermosa! Ey, hola ¿Alguien pidió un papá noel navideño? Aquí llegué, papi ¡Pero! ¿Qué hubo? ¡No! Soy fan de este hombre ¿Cómo te pareció el nuevo mote? ¿Cuándo llegué? ¡Inchido! ¿Insanidadí? ¡Sí! Uy, bro ¿Qué le estás pidiendo al niño dios? Nada Bro, al niño dios puedes pedirle ser super pro como el tío peluca sape Pídele la macro del peluca No, mentiras, bro En la buena crack Todo bien, chicos Ey, ¿qué hubo, cracks? ¿Alguien pidió un papá noel navideño? Todavía no Aquí llegué yo ¿Qué hubo, bro? ¿Todo bien o qué? No ¿Qué le estás pidiendo al niño dios? ¡Ay, muchas cosas! El pase El pase, bro Andamos dando regalos, hermano Estamos dando el salchichón portuano Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? ¿No lo quieres, bro? Con limón y sal No, la gente no es humilde No reciben los regalos Bueno, chicos Vamos a ver cómo reacciona la gente, hermano Uy, una chacalita, bro Qué bella Mírala, mira Uy, uy, uy Aquí hay una super top Mejor me retiro Soldado, soldado Uy, tete Hola, tete ¿Todo bien o qué, baby girl? Uy, mi hermano Creo que no quiere estar conmigo, bro Pero también tengo corazón Le voy a tirar un poquito de dinero, bro Para ver si es interesada, hermano Ey, baby, ven Está cazando interesada Ay, ¿saben qué es cazando interesada, bro? ¡Los descubrieron! Patrona Le voy a decir Vamos al lobby, bebé Chicos, ya saben qué es cazando interesada No la creo, hermano No, cracks, no puede ser Pero bueno, cracks Si quieren ver cómo reacciona la gente Cuando entra a Steve Watt Escuadras de Mundo Con los nuevos otijetos Y el nuevo emote, chicos Corran a mi canal secundario Aquí abajo en la descripción La segunda parte Ay, todos me persiguen Corran, cracks Se los dejo aquí abajo En la descripción Ay, ahí vienen, ahí vienen Yo soy Dolce, yo soy Bulgari Cuando te lo quito Tú te lo paras Y la copa que vino La...